Fíjate que se nos adelantaron los desobes de tortuga aquí en el estado por el asunto del calentamiento del agua prematuro. Tenemos un desobe ahí en Bahía Delfín que se está atendiendo, se puso unas rejas, unas lonas ahí con la profepa y estamos dándole atención diaria para que se logre la eclosión de esos huevos. También tenemos otro protegiendo en Puerto Peñasco, también cabe informar. Ahorita son los únicos que nos han reportado, claro está que me imagino que han de haber desobado y no nos dimos cuenta y todo, pero por lo menos en los momentos que nos avisan, en los momentos que nos damos cuenta que hay un desobe, los estamos atendiendo para que se logre la eclosión.